¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con el vídeo en el cual Rodolfo Sancho tiene un pequeño rifirrafe con uno de los periodistas, además uno de los periodistas de Telecinco, que han seguido el caso de Daniel Sancho, Edwin Arrieta, muy de cerca, que de hecho estuvo el otro día en el canal de Axel, y que además hace muy buenos reportajes de investigación. Es verdad que le están preguntando mucho, entiendo el agobio de Rodolfo Sancho, creo que haya perdido a lo mejor un poquito, tampoco es que haya dicho nada del otro mundo, tampoco quiero que sea una crítica feroz, pero sí que es verdad que le da un toquecito ahí, que luego él se siente molesto, y vais a ver tanto la reacción de Rodolfo como la de Álvaro López, el reportero de Telecinco. Este vídeo lo ha subido, se llama Martín en Twitter, es mi compañero AxelBlaze16, aquí lo tenéis para que veáis el logo también y demás, y me imagino que habrá hecho algún vídeo al respecto o irá a sacarlo, así que bueno, ahí lo tenéis por si queréis seguirlo, AxelBlaze16 en su canal. Y sube esto en Twitter que vamos a reaccionar a este vídeo que ha subido Axel, ¿vale? Es la salida de Rodolfo Sancho después del juicio en el cual Daniel Sancho se declara no culpable, eso sí, asume que ha desmembrado a Edwin Arrieta, que es verdad que lo mató de forma fortuito, es lo que dice Daniel Sancho, y ocultación de los restos cadavéricos, eso también lo asume. El resto se considera no culpable, ¿vale? Una estrategia evidentemente que viene de España, ¿no? De García Monte. Bueno, para que veáis, datos curiosos que me gusta reaccionar en los vídeos, ¿no? Si os fijáis, este señor que hay aquí, que es un guarda de seguridad del recinto, de la corte, no tiene por qué acompañarlo, ¿vale? No tiene por qué acompañarlo, lo puede acompañar hasta la puerta, hasta ahí, de acuerdo, pero no tiene por qué acompañarlo hasta su vehículo. Entiende que es un caso mediático, entiende que no quiere que haya disputa, entiende Tailandia que tiene que ser, digamos, por si hay alguna disputa, si hay algún problema, acompañado hasta la puerta del coche para que no haya ningún problema y el caso no se mediatiza aún más de lo que ya lo está, ¿no? Con lo cual entiendo que, digamos, aquí están siendo, se están saliendo un poco de orden, ¿no? El hecho de, esto no lo hacen con todo el mundo, esto lo hacen porque Rodolfo Sancho es un actor español conocido y tal y cual y por eso lo hacen. Entonces, sí que me llama la atención y quería comentarlo, ¿no? El del Polo Azul es Álvaro López, de Telecinco, que le está haciendo preguntas al igual que el resto y, claro, pues le dice que lo sabe todo, macho, ¿no? Así que atentos para que no lo perdáis. El parecer en el informe de la fiscalía, en la premeditación, no se había demostrado, ¿no? Solamente no consta ni el día que murió ni el día que murió. ¿Cómo ha ido la jornada, Rodolfo? Una novedad. Que tú lo sabes todo, macho. ¿Cómo ha ido la jornada, Rodolfo? ¿Cómo ha ido la jornada, Rodolfo? Que tú lo sabes todo. Vale, en ese momento le dice, lo sabes todo, macho. Bueno, lo que le ha dicho que el informe de la fiscalía es que no se escucha muy bien, ¿vale? Lo dice muy bajito, no sé por qué se escucha tan bajito, se escucha casi más a Rodolfo, me imagino que le tendría puesto el micro, error de quizás los nervios o lo que sea. No se escucha muy bien la pregunta, pero bueno, le viene a decir algo así, que en el informe de la fiscalía se dice que tal que cual. Claro, Rodolfo no es tonto, ya ha escuchado a Álvaro López anteriormente y sabe que a él le han filtrado información de ese informe. Y evidentemente, como lo conoce, pues le dice, lo sabes todo, macho. O sea, no va por lo que le estaba diciendo ahora, sino porque sabe de lo que ya él ha hablado anteriormente. Bueno, Rodolfo Sánchez dice, bueno, me estáis preguntando, ahora os van a informar, creo, de lo básico, ¿no? No, tampoco está seguro. Es verdad que en la cárcel ya no le estaban dejando, que en la cárcel de Cosamoy, en el recinto no estaban dejando entrar a la prensa. No sé por qué en la corte sí han dejado entrar a la prensa, pero bueno, esto nos viene bien a nosotros para poder comentar un poco la jugada, ¿no? No ha acabado el rifirrafe, ¿eh? No ha acabado el rifirrafe, no os vayáis todavía. Buena pregunta de esta compañera que le dice, ¿habéis cambiado de abogado? Como preguntando, claro, no sabemos si la ha defendido el tailandés asignado de oficio, no sabemos si ha sido otro, no sabemos nada. Solamente lo que se ha filtrado, que es que se ha declarado uno culpable, solamente se considera culpable de dos de los tres delitos que se le imputan. Es decir, la premeditación estaría fuera, pero sí ha desmembrado y ha ocultado los restos cadavéricos de Edwin Arrieta. ¿Ya lo tenéis? Vamos a asistir a un cultural. Vamos a asistir a un cultural. Gracias. Gracias. No lo sé todo Rodolfo, ese es Álvaro López de Telecinco que le vuelve a insistir, no se ha quedado, no le ha gustado, no le ha gustado y no sé si es para sacarle quizás una mala cara, una sonrisa o algo, pero no se ha quedado conforme y le dice, no lo sé todo Rodolfo, solo me faltas tú, se lo voy a decir ahora. Todo, todo, no. Solo me faltas tú nada más. Bueno, pues aquí acabaría el corte. Bueno, ha sido un rifirrafe que, bueno, entiendo, entiendo que Rodolfo Sancho venía ya de que él tenía información y, bueno, cuando le estaba preguntando pues ha dicho que lo sabes todo, macho. Ha sido un rifirrafe, él no se ha quedado conforme y ahora evidentemente pues cuando se ha subido en el coche, ante ese silencio ha aprovechado la coyuntura a ver si le sacaba algo más, no lo sé todo, no lo sé todo, ¿no? También él juega un poco con esto porque sabe perfectamente que luego van a hablar de ese rifirrafe y que él como periodista pasa a formar parte, gracias a este encontronazo, pasa a formar parte un poco de ser protagonista, ¿no? Y evidentemente, ¿quién es protagonista? ¿Quién ha sido protagonista en este momento que hemos visto? Rodolfo Sancho y Telecinco. ¿Esto le viene bien a Telecinco? Evidentemente. Me imagino que ahora muchas de las personas dirán, oye, pues de este encontronazo se va a hablar en Telecinco. En Antena 3 no van a hablar de este tema. En Televisión Española tampoco van a hablar de este tema. Bueno, pues evidentemente hoy se conectarán a Vamos a Ver, se enchufarán Tardear, así en la vida, para ver qué comentan al respecto sobre este rifirrafe y seguramente esté en alguno de los programas. No me cabe la menor duda que Álvaro López va... Álvaro... Álvaro López, sí, lo he dicho bien. Álvaro López va a estar en alguno de los programas, ¿no? Él suele estar en Vamos a Ver porque pertenece a Vamos a Ver, pero también recuerdo que ha estado alguna tarde con el programa de Ana Rosa en Tardear. Que sí, que al final es lo mismo, ¿no? Es la misma productora, es lo mismo. Y seguramente pues esté esta tarde para comentar un poquito la última hora, ya sea por videollamada, porque seguramente todavía está en Tailandia, o ya sea porque por lo que sea haya vuelto, ¿no? Pero bueno, yo creo que se quedará en Tailandia todavía hasta que Rodolfo regrese, ¿no? A ver si puede coger algún momento más y sobre todo a sabienda de que lo pueden coger a la vuelta, al regreso, en el aeropuerto seguramente, pues intente estar Álvaro López esperando a ver cuando regresa Rodolfo Sancho y a ver si puede pillar ahí algún momento nuevo que pueda todavía haber otro encontronazo que, esto insisto, viene bien, le viene bien a Telecinco, ¿no? Bueno, mi gente, esto es lo que os puedo contar. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.